Soy Gina Batista, gracias por acompañarnos en Reporte en Punto. Hace unos días se celebró un foro por de más importante. Su nombre es la seguridad pública que a México le urge. Y ese es el tema, el tema que tenemos en esta ocasión en este programa de Reporte en Punto. Me da muchísimo gusto presentar a nuestros invitados. Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM, bienvenido. Gracias Gina. Gracias por acompañarnos. Alberto Capella, abogado y comisionado de seguridad del estado de Morelos, bienvenido. Un gusto estar aquí Gina, como siempre. Gracias. Nos acompaña también Renato Hernández Laclet, él es profesor investigador de la UNAM y también pertenece a la Fundación Ser de Paz. Bienvenido Renato. Saludarte. Yo la pregunta, la primera pregunta que tenemos es que realmente ustedes que están inmersos en este tema de la seguridad, ¿realmente sabemos cuál es la seguridad pública, como bien lo dice el nombre de este foro, que el país necesita, que México necesita? ¿Lo definieron, llegaron a una conclusión? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en varios de los foros donde precisamente han estado participando y organizando el comisionado Capella y han sido foros muy importantes porque lo mismo participan personas que están involucradas en la dinámica de discutir los temas desde la opinión pública como empresarios, líderes sociales, como el caso de Renato también. Y entonces es un proceso de construcción de una reflexión, es decir, no son foros necesariamente conclusivos, sí se elaboran ciertos planteamientos y se discuten, pero lo que es cierto es que son foros que van sensibilizando a concurrencias muy específicas, en el caso del Estado de Morelos, la asistencia importante de estudiantes de la Universidad del Estado y de otras instituciones, y entonces comenzamos a analizar y a discutir la viabilidad, tanto de opciones a nivel local como a nivel nacional, porque esto, bueno, lo platicamos un poco antes de empezar el programa, pues todavía es un proceso largo, aunque es necesaria una respuesta inmediata. Entonces, ¿se está diseñando una propuesta? Sí, de hecho, al final creo que ese es el objetivo de estos foros, tener una propuesta ya articulada, consistente, que se le entregue eventualmente al presidente electo. ¿Comisionado? Bueno, esto surge como una iniciativa en el mes de noviembre del año pasado, en donde Eduardo Guerrero, un consultor, exfuncionario público de áreas importantes como el CISEN, y tu servidor, fuimos invitados por una institución bancaria a dar una plática en relación a cómo veíamos la seguridad pública del país, y me sorprendió que de los 1.200 empresarios que fueron consejeros empresariales de esta institución bancaria, en todos, que prácticamente representaban a las 32 entidades federativas, había una enorme preocupación en el tema de seguridad y el planteamiento ante el escenario, pues nada alentador, un tanto gris, que presentamos Lalo Guerrero y yo, bueno, pues nos decían qué hacer, y de ahí surge la idea de crear este foro que me tocó coordinar con apoyo o a instancias del sector empresarial que ha financiado el tema, el sector empresarial inclusive de Morelos ha sido el más importante, a través de Jardines de México, y un grupo de empresarios de Baja California quienes han auspiciado esto, y el objetivo era generar simplemente de una manera muy concreta una política integral en el tema de seguridad pública, es preocupante el nivel de ignorancia que quienes aspiran a gobernar entidades federativas, inclusive la propia, nuestra propia República Mexicana, no se dan a la tarea de estudiar un poquito el fenómeno y hacer propuestas que sean verdaderamente contundentes, que tengan una perspectiva de políticas de Estado que trascienda el periodo gubernamental y que verdaderamente generen el efecto que la sociedad mexicana requiere, hay muchas necesidades, y en ese tenor, bueno, como bien dice mi querido Javier, quien ha sido parte de estos grupos especialistas, fueron 35 personalidades del ámbito académico, funcionarios y exfuncionarios públicos, activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, y se ha hecho prácticamente por cada uno de ellos, o sea, son 35 propuestas, en donde se han concentrado las coincidencias de ellos, y lo que se les ha hecho es una sola pregunta, si fueras presidente de México, ¿cómo resolverías el problema de violencia e inseguridad que tiene el país? Ese es el objetivo particularmente, ha sido muy enriquecedor, y ya estamos diseñando obviamente una propuesta concreta, que se le dará a los candidatos presidenciales, y esperemos que sea una aportación muy importante, que se tome en cuenta para que verdaderamente este tema pueda avanzar en el camino correcto. Renato, ¿sí sabemos la seguridad que necesita el país? Fíjate, Gina, que ha sido un tema que se ha discutido bastante, no nada más en este foro, sino en otros, y pareciera ser que la seguridad que necesitamos tiene que ver con los contextos locales, pero también con una visión de una seguridad completamente integrada, y la respuesta es un poquito tramposa, porque no es la misma seguridad que se necesita en el norte, que la que se necesita en el centro, que la que se necesita en el sur, sino más bien tiene que haber una seguridad que sea lo suficientemente flexible, como para poder adaptarse a las circunstancias regionales, locales, y por supuesto a las circunstancias nacionales en su contexto. Panorama desalentador, nos dice el comisionado. Yo les preguntaría, ¿hay una radiografía en este momento, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, de cómo está el tema de la inseguridad? Pero vamos a hacer una pausa y volvemos con esta respuesta. Y la pregunta es, bueno, ¿se tiene una radiografía del nivel de violencia, de criminalidad, tanto a nivel nacional como a nivel local? ¿Sí sabemos dónde estamos parados en este momento? Bueno, hay instancias a nivel federal que se encargan de sistematizar y organizar la información. Por ejemplo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la propia Comisión Nacional de Seguridad, la Procuraduría General de la República. Es decir, hay áreas que van contabilizando carpetas de investigación. ¿Pero sí están haciendo su chamba estas instituciones? ¿Lo están haciendo bien? Sí, incluso yo diría que en el caso del secretario ejecutivo, la información que provee para la opinión pública, para los que estudiamos estos temas, pues no son cifras que vayan siendo de alguna forma manipuladas, sino, por ejemplo, acabamos de saber en mala hora que abril del 2018 ha sido el más violento desde hace 20 años en que se hacen estas mediciones mensuales. Entonces, es un recurso para la toma de decisiones, una información, digamos que es con la que se cuenta a nivel público, que permite de alguna manera ir proponiendo, tomando decisiones en la materia. Entonces, después la información viene desagregada por el tipo de delitos o los homicidios en que se desarrollan, los lugares, la georreferenciación de los propios delitos. Entonces, información quizá no la suficiente, pero sí hay una base consistente, importante, al menos en esa materia. En esa materia. Comisionado. Yo creo que hay un diagnóstico, a lo mejor, cuantitativo, en términos de lo que bien comenta Javier, la cantidad de homicidios, secuestros que tenemos en promedio. Por decir algo, empezamos el año con un promedio diario de 70 homicidios. Con las cifras que plantea Javier, el mes pasado ya traemos 77. Es decir, el periodo electoral nos ha traído un incremento de 7 homicidios más diarios de los que teníamos anteriormente. Más o menos el promedio, 5 secuestros diarios, 300 y tantas violaciones diarias. Es más o menos el diagnóstico general a nivel nacional. Cada entidad federativa tiene su propia lógica, por decir algo, entidades del sureste no tienen sistematizado la cantidad de delitos como lo tenemos en el norte del país o ahorita ya prácticamente todas las entidades del centro del país. Allá llevan libros y a veces están contabilizando a mano los delitos y así no funciona. Y vemos que sube. Y luego te encuentras entidades, por ejemplo, alguna por ahí para no decir el nombre para que no se enojen, pero que de repente le preguntas, oye, ¿cuántos robos de vehículo con violencia tienes? Y te dicen que ninguno. ¿Cómo? Entonces, son de alguna manera trampas que se manejan y que no te permiten establecer al 100% con claridad un diagnóstico cuántico. En cuanto al tema cualitativo, yo estoy de acuerdo, Renato, que en cada una de las regiones hay una lógica diferente, social, delincuencial. El norte tiene un nivel de violencia en cuanto a la capacidad del crimen organizado superior a la que se tiene en el sureste del país. La vecindad con Estados Unidos te permite adquirir armamento, tener tus negocios en dólares, lo cual obviamente con cada movimiento del dólar tu negocio delictivo crece. En el sureste no hay tanta capacidad económica y obviamente la situación delictiva varía un tanto. ¿Y en el centro que ahora lo estamos viendo con mucha fervocencia? En el centro es una mezcla de los dos, es una mezcla muy interesante los dos. Hay entidades que tienen una fortaleza ya delincuencial importante donde ves, por ejemplo, en el caso de la parte del occidente que es donde está Jalisco, te encuentras una capacidad armamentística que probablemente no la tengas en Morelos o en Puebla, pero ya se empieza a acercar cada vez más acá con nosotros. Y yo considero, en cuanto al comentario Renato, que necesitamos tener un piso de carácter institucional en donde las fortalezas institucionales sean similares en Tijuana que en Yucatán o en cualquier municipio de Chiapas o Tabasco, igual que las de Tecata o Baja California o Mexicali. Si no tienes ese piso institucional, como lamentablemente no lo existe, con esas diferencias enormes que hay, esas entidades o esos municipios o esas comunidades van a ser sumamente vulnerables para el asentamiento de los grupos delictivos como sucede prácticamente en la parte de Tierra Caliente de Guerrero que también nos pega en el sur en el estado de Morelos. Entonces, aquí afortunadamente en el estado hemos fortalecido mucho la institución policíaca y qué curioso, ¿no? Que pareciera absurdo que el halago más grande que tenga la policía es de los delincuentes, cuando te dicen que algunos no quieren venir a Morelos porque ya la policía del mando único aquí es muy fuerte y no quieren enfrentarse a ella. Y la sociedad pues no lo ve, o sea, lamentablemente no alcanzan a ver ese escenario. Perdón que lo diga, pero una de las principales propuestas que estamos escuchando en los candidatos locales es que se acaba el mando único. Renato, a ver, digo, los dos, los tres. Hacer un par de precisiones porque el tema de la información en materia de seguridad es trascendental. Sin duda. Y fíjate que desde las organizaciones de la sociedad civil efectivamente vemos que ahí poco a poco ha habido una sistematización cada vez más amplia en cuanto a información, pero el diablo está en los detalles. Y el diablo está suelto. Y el diablo anda suelto. Lo que pasa es que no todas las corporaciones ni todas las instituciones capturan la información a tiempo. No todas califican los delitos de la misma manera. O sea, hay mucha disparidad todavía en términos de cómo se califica cada delito. Y además, muchas de las capturas de información que se hacen no necesariamente están completas. Entonces, cuando tú quieres hacer un análisis cuantitativo, efectivamente tienes los datos gruesos, los datos generales. Pero cuando quieres hacer un análisis cualitativo y poner situaciones de contexto para delitos específicos, ahí es cuando empezamos a tener algunos problemas, sobre todo para diseñar soluciones y respuestas. He de reconocer que el país ha venido poco a poco incrementando su capacidad institucional de captura de información a través de bases de datos, la propia Procuraduría. Cada estado hace su captura, por ejemplo, en el tema de violencia contra las mujeres. Cada estado hace su captura en un sistema específico. ¿Y normalmente coordinan esta información? Sí hay cierto nivel de coordinación, pero me parece que hay que trabajar todavía en esto. Me parece que hay que trabajar. Hablaba yo del mando único. Aquí, pues cifras dicen que ha funcionado, pero sin embargo, candidatos locales dicen cero al mando único. Por muchos lados está saliendo que nadie quiere el mando único. ¿Sí o no? Yo sí estoy a favor del mando único. Si comparamos precisamente los estados de la República respecto a los delitos de alto impacto en Morelos, comparativamente hablando, sí ha funcionado. O sea, no es un asunto de apreciación subjetiva, sino están los datos a nivel nacional. Sí, claro. Entonces, sí, pero también hay que analizar el contexto del Estado, por qué sí ha podido funcionar aquí. Ha habido un largo proceso político de negociación y estirar ya flojes. Entonces, el tema es si este modelo también puede ser aplicable a otras dinámicas de los estados de la República con otras dimensiones y con otras características, sobre todo de infraestructura de comunicación terrestre. ¿Sí, el mando único o...? Sí, pero en determinados estados, como mencionaba Javier, en determinados contextos. El problema es que hemos querido homologar la seguridad a todos los estados. Y un Estado que no tiene el suficiente desarrollo de infraestructura, de comunicaciones, pues el mando único, la verdad es que no es del todo funcional. Comandante, yo ya comisionado y le pregunto, pues obviamente el mando único sí. Mi mero molestado es preguntar. Le ha tocado ejercerlo y que funcione. Bueno, vámonos al bloque que sigue y regresamos con esta conversación sobre la seguridad. Cerremos el tema del mando único y vamos a ver qué es lo que están proponiendo nuestros candidatos a la presidencia para la seguridad que todo este país necesita. Volvemos, no se vaya. A ver, Renato, ¿eficacia contra política con el mando único? De pronto, como se ha venido construyendo el mando único en algunos estados y la resistencia que han tenido, sobre todo algunos municipios para firmar los convenios para implementar el mando único, nos hablan de contextos de dinámica de poder y de quién controla la institución policía acá y para qué se usa la institución. ¿Quién controla el dinero y quién controla la seguridad y quién controla todo lo que sucede? Sí, controla las condiciones de poder, los factores de poder en el municipio. Pero es innegable que cuando es bien implementado el mando único, cuando hay las condiciones adecuadas, ha habido disminución de cierto tipo de delitos, mayor presencia policíaca y un mayor fortalecimiento de la institución policíaca en general. De ahí a que el mando único, insisto, sea una solución que se pueda homologar en absolutamente todas las circunstancias del país, yo lo cuestionaría. Creo que hay que buscar soluciones lo suficientemente flexibles como para circunstancias diferenciales. Alberto Capella. Bueno, yo creo que me toca hablar de lo que consideramos nosotros ha funcionado de manera práctica. Yo tengo mis dudas que esto, una política de esa naturaleza no funciona en otras entidades. Yo creo que sí. Hay que ver también la naturaleza de otras entidades. Pero un antecedente muy breve. ¿Qué era Morelos hace seis años? Una entidad con 1.9 millones de habitantes, 33 municipios, cuestionamientos en cerca de 15 municipios. De sus vínculos, de los alcaldes particularmente, regidores, síndicos municipales, diputados locales con algún personaje ligado a la delincuencia organizada. La pregunta es, ¿cómo creció Santiago Mazarí aquí en Morelos? Con una técnica muy sencilla. Del 2009 al 2012, su tío, Alfonso Miranda Gallegos, hoy detenido por delincuencia organizada, secuestro y extorsión por autoridades federales. le permitió su crecimiento en esa zona del sur del estado. Primero controlar a Macuzá, que en muy corto tiempo, después controlar 7, 8 municipios aledaños. La fuerza institucional que había en esos municipios te hablaba alrededor de 500, casi 600 elementos policíacos que conformaban toda esa zona. 500 policías o 600 que en el mejor de los escenarios no hacían nada para combatirlos, en el mejor de los escenarios. En el peor de los escenarios eran parte de la delincuencia para secuestrar, cuidar las rutas de trasiego de droga, apoyar el tema de las extorsiones, ser comparsa a través de ser escolta o cuidar actividades delictivas o inclusive ejecutar personas. Esa era la realidad. Mira, aquel personaje que desconozca y sea ignorante de esa historia de Morelos y esté proponiendo en este momento regresarle a los ayuntamientos el control de sus policías, lo que está promoviendo es el regreso de esos grupos de crimen organizado, fortalecer nuevamente a las bandas de secuestradores, provocar el aumento de la extorsión que afortunadamente ha disminuido un 90% en el estado de Morelos y regresarle el control absoluto, es decir, delincuencial e institucional a esas bandas delictivas importantes que operaban dos en aquel tiempo, muy trascendentes en el estado de Morelos. Yo considero que el control vertical de las policías se tiene que dar de una forma emergente, yo no digo que sea una política permanente, pero tú no puedes provocar la depuración de las instituciones policiacas cuando el titular de ellas, que es decir el alcalde, está vinculado a la delincuencia, tú le mandas un oficio para que capacite policías y lo que él menos quiere es capacitar policías, pagarles mejor, dignificarlos y que hagan su trabajo. Armarlos. Claro, armarlos. No les conviene. Entonces, es una lógica elemental de gerenciamiento en cualquier parte del mundo y en este caso es un gerenciamiento policial que funciona ante una situación emergente. Es lo que yo creo, es una entidad con poca población, pero con grandes problemas. Morelos era la entidad número uno en el delito de secuestro, en términos cuánticos y porcentuales. Ahora, no aparecemos en el top 5, según lo que publicaron dos, tres medios de comunicación el día de ayer y en los últimos años. O sea, yo creo que esto ya... Hemos avanzado. Es un hecho que hemos avanzado. Pero el avance es sustancial y tiende a regresar con mucha fuerza. Si quien venga a gobernar esta entidad es ignorante, no conoce la realidad del Estado, no se asesora de manera adecuada y por cuestiones políticas le pega a una estrategia policiaca que si bien es cierto está estigmatizada, pero hay que preguntar por quién, de quién son esas páginas de comunicación que se la llevan todo el día hablando de presuntos abusos de la policía y de situaciones irregulares, que seguramente las hay. Que hay muchos intereses. Que seguramente las hay, pero no es la constante. Ahora, aquí la pregunta es, viene un proceso electoral importantísimo, importantísimo. ¿Están conscientes los candidatos del tema, de lo importante del tema de la seguridad en nuestro país? Primero lo quiero preguntar a nivel nacional, el candidato a la presidencia de la República. ¿Sienten ustedes que ellos están conscientes de si hay una propuesta inteligente, estudiada, armada para enfrentar este tema? Yo voy a juzgar por los dos debates, en primera instancia. Y después por el registro de las plataformas electorales ante el Instituto Nacional Electoral. Si las lees y las estudias detalladamente, te darás cuenta que son generalidades, ambigüedades. Y a lo largo del desarrollo de las tres, o las principales campañas por la presidencia de la República, no hay una articulación lo suficientemente clara. Pero sobre todo en un país donde hay tanto miedo, donde hay tanto dolor, donde ha habido tanta muerte, a mí me llama la atención para mal que no tengan un planteamiento, uno, no quiero decir, no diez puntos, uno, en donde sea el eje rector de un planteamiento que enfrente de manera directa e inmediata el tema de la inseguridad en el país. Renato. Yo creo que hay otra cosa de la que tenemos que hablar y coincido con el criterio de Javier. Efectivamente, si tú analizas en este momento las plataformas electorales de partidos y candidatos, no ves una propuesta estructurada. Yo he visto como pedacitos de propuestas, ¿no? Algunas en materia de educación, otras en materia de cultura, que tienen más que ver con una idea desestructurada de lo que es la prevención social de la violencia y de la delincuencia. Y aquí lo que estamos discutiendo en realidad es un problema de modelos, de cómo coproducir la seguridad desde el punto de vista de las personas que habitan en el territorio y de las autoridades que tienen que controlar este territorio. Se nos acaba el tiempo del programa. Yo los quiero invitar a que nos acompañen a una segunda parte de este programa porque, comisionado, nos toca hablar de cuál es la seguridad que queremos, ¿no? Si realmente hay una propuesta por parte de los candidatos, no solo a nivel presidencial, sino también vamos a aterrizar aquí en Morelos, ¿qué está pasando? ¿Qué nos proponen nuestros candidatos en seguridad? Entonces, si me permiten, nos despedimos en este momento, pero lo invito a que nos acompañe a la segunda parte de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gina. Gracias por la invitación.